Bueno, oigan, y déjenme decirles en otros temas que hoy se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre en toda Latinoamérica, ¿eh? Y México es uno de los países, esto no me gusta decirlo, pero con menos donación de sangre. Esta información nos la da Luis Pérez. Vamos a ver qué nos dijo porque es penoso. Es penoso. No, Luis Pérez, sino la información. Es que como estamos mandando a Luisito. Luis, gracias por la información. Donar sangre es parte de nosotros para ayudar a otra persona que no conocemos. Va para quienes sufrieron un accidente o tienen una enfermedad como cáncer, anemia, entre otras. Desde 2004, la Organización Mundial de la Salud estableció esta fecha, 14 de junio, como el Día de los Donantes de Sangre para conmemorar el Día del Nacimiento del descubridor del sistema de grupos sanguíneos, Carl Leinsteiner. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las transfusiones de sangre ayudan a salvar millones de vidas al año, a fin de asegurar el acceso a sangre para toda persona que requiera una transfusión. Todos los países necesitan donantes voluntarios, no remunerados, que la entreguen periódicamente, en tiempos de paz, durante emergencias o desastres, que motiven un repentino aumento de la demanda de sangre. La donación de sangre contribuye a generar vínculos sociales y forjar una comunidad cohesionada. En México hay 502 bancos de sangre, entre particulares y del gobierno, pero requieren de donantes constantemente. En toda Latinoamérica, México es de los países con más bajos donadores de sangre. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial se recolectan cada año 188 millones de donaciones de sangre. Sin embargo, el acceso de pacientes a los componentes sanguíneos no se distribuyen de manera uniforme. El 40% de estas donaciones se recolectan en países de altos ingresos, hogar del 16% de la población mundial. La escasez de sangre es grave en países de bajos y medianos ingresos. La sangre y sus hemoderivados son recursos esenciales para el manejo eficaz de mujeres que sufren hemorragias asociadas al embarazo y al parto, de niños que sufren anemia severa debido a la malaria y a la desnutrición, de pacientes con trastornos de la sangre de la médula ósea, de los trastornos hereditarios de la hemoglobina, las condiciones de inmunodeficiencia, así como a víctimas de traumas, accidentes y desastres, pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos. En México, en 2020 se diagnosticaron 6.955 casos nuevos de leucemia y fallecieron 4.786 personas por la misma causa, siendo así de los 10 primeros cánceres con mayor incidencia y mortalidad en nuestro país. Los menores de 20 años son los más afectados mortalmente por cánceres de sangre. En México, la Ley General de Salud considera la venta de sangre un delito federal, por lo que las personas que deciden donarla no pueden exigir dinero a cambio. Si alguien es descubierto, la pena en prisión va de los 6 a 17 años, de acuerdo con el artículo 462 de dicha legislación. El 70% de los pacientes no encuentran compatibilidad sanguínea en su familia y dependen de la donación de alguien generoso para seguir viviendo. Todos los días se buscan donadores que quieran dejar una huella extraordinaria que le dará esperanza a alguien que la necesita. Así que si puede, dar un poco de usted, done sangre y dará un poco más de vida. Aquí me déjame, aquí me déjame, no me caes por ti. Aquí me déjame, aquí me déjame, aquí me déjame, aquí me déjame. Heraldo Media Group, Luis Pérez Cautal. Que se encuentra en la Cruz Roja de Polanco, porque hoy se conmemora el Día del Donante de Sangre. Mi querido amigo, ¿cómo está todo por allá? Paulina, muchísimas gracias compañeros. Es un gusto saludarles esta mañana. Pues como lo señalas, el día de hoy se lleva a cabo aquí el Día Mundial del Donante de Sangre. Y estoy en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, aquí en la zona de Polanco. Y es que están llevando a cabo esta donación de sangre voluntaria, pues para todo el país. Y en ese sentido, bueno, pues ha hablado ya José Antonio Monroy, quien es el director general de la Cruz Roja. Ha terminado ya prácticamente este evento protocolario y van a comenzar a hacer un recorrido en las inmediaciones donde, bueno, pues ya algunas personas están donando sangre. Quiero mencionarles que, bueno, pues hay algunos requisitos importantes que se deben de llevar para poder donar sangre. Aquí es donde la gente puede pasar y comenzar este proceso para donar sangre. Hay que hacer un preregistro, hay que llenar un cuestionario. Esto acudiendo al Banco de Sangre, por supuesto, con identificación oficial. Este se ubica en la calle de Benito Pérez Galdós, aquí en el número 139, donde está la Cruz Roja de Polanco. Se registran, toman signos vitales, pasan a una entrevista médica. Y, bueno, pues el médico indica si pueden, pues, seguir el proceso para la extracción de 450 mililitros de sangre. Y al finalizar, bueno, pues, les dan un refrigerio para que puedan reponer, pues, las energías. También requisitos para donar, Paulina, es traer una identificación oficial, ser mayor de 18 años, no estar embarazada ni lactando, medir más de unos 50, pesar más de 50 kilos, no haber recibido transfusiones sanguíneas, no beber alcohol durante 72 horas antes, no haber padecido hepatitis después de los 10 años, no estar tomando antibióticos, o haber dejado pasar 7 días después de la última toma, no acudir a la donación si presentan fiebre o algún síntoma de infección. Y, bueno, pues, también deben de haber pasado 6 meses de alguna intervención quirúrgica, evitar comer 8 horas. Esto quiere decir que deben de venir en ayunas y venir descansados. Este es el lugar exactamente donde están, pues, llevando a cabo este proceso de identificación de voluntarios donantes. Y ya cuando pasan, después de toda esta situación, pues, lo recuestan en estas camillas. Y aquí es donde, bueno, ya se lleva a cabo este proceso para la donación de sangre. De manera que, bueno, pues, es, por supuesto, una invitación abierta para que el día de hoy, que es el día, pues, mundial del donante de sangre, pues, todas las personas vengan. Ya hablaban de algunas cifras importantes. Se están buscando, por supuesto, que toda la gente acuda a donar sangre el día de hoy. Y, por supuesto, lo pueden hacer aquí en la Cruz Roja Mexicana. Pues, Paulina, compañeros, es parte de lo que está ocurriendo en estos momentos. Si me lo permiten, más adelante nos vamos a enlazar. Vamos a platicar de manera directa con la responsable del Banco de Sangre aquí en la Cruz Roja y nos va a dar cifras importantes, pero, por supuesto, será en otro enlace más adelante. Pues, Paulina, es la información que les tengo. Sí, Israel, muchísimas gracias y ojalá que acuda mucha gente. Yo sé que quizás muchas personas no lo sabían y hoy ya lo estén viendo y no puedan ir, lo que quieras, pero sí visibilizar y estar hablando de la importancia de donar sangre. Así es que al rato nos enlazamos contigo para poder platicar con ellos. Claro que sí y además es un proceso que se puede hacer durante todo el año. Hoy es un día en específico, es el Día Mundial, pero lo pueden hacer durante todo el año y la donar sangre. Exactamente, hay que visibilizar este tema y cambiar el puesto que tenemos de ser de los peores, ¿no? Gracias, Isra. Seguimos al pendiente. Buen día. Y vámonos de lo que les habíamos prometido hace ratito. Vamos a regresar a la Cruz Roja en Polanco porque es el Día del Donante de Sangre y está con la doctora Marisa Martínez, jefa del Banco de Sangre de Cruz, nuestro compañero Israel Lorenzana. Paulina, muchísimas gracias. De hecho, estamos en el interior del Banco de Sangre. Aquí es donde se lleva este proceso para que la gente que viene a donar sangre a la Cruz Roja, bueno, pues pasa por esta zona donde vemos que está trabajando el personal de este Banco de Sangre. Y está conmigo la doctora Marisa Martínez, quien es la jefa del Banco de Sangre de aquí de la Cruz Roja. Paulina, quien por supuesto amablemente ha accedido a hablar con nosotros. doctora, muchísimas gracias, que amable usted. Sabemos que está hoy más que otros días ocupada. Rápidamente, háblame un poco del proceso para donar sangre aquí en la Cruz Roja. Claro que sí. El proceso es muy simple, es rápido, llega la persona con su identificación oficial, tomamos datos, entra al área donde vamos a tomar una muestra de sangre con el fin de conocer el estado de salud de esta persona. Mientras se procesa, va con el médico, hacemos una entrevista, tomamos signos vitales, verificamos el estado de salud y físico de esta persona, recibimos sus análisis y si todo está en perfecto orden, van a entrar al área de donación. Aquí vamos a tardar de 10 a 12 minutos en lo que sale la extracción, reposamos unos minutos, y después vamos a pasar al área donde van a consumir un pequeño refrigerio, reponen líquido, les damos un reconocimiento, su diploma y cuando se encuentran en perfecto estado se pueden retirar. Muy bien. Doctora, quiero hablar contigo Paulina Graham. Te la voy a pasar, te la pongo Pau, le voy a poner a la doctora a la escucha. Doctora, me da muchísimo gusto saludarla en un día tan importante como hoy. En un día tan importante como hoy que además tenemos que hacer esta concientización importantísimo para que México crezca en esta cultura de la donación y preguntarle ¿cuáles son los requisitos para donar, doctora? Claro que sí, los principales son de 18 a 64 años. Deben de traer una identificación oficial, deben de tener de 6 horas de ayuno a 12 horas de ayuno. Esto es muy importante. Antes de donar pueden comer fruta, pueden tomar líquidos, siempre y cuando no tengan lácteos. un año previo a venir a donar, no haberse realizado tatuajes, perforaciones, acupunturas, seis meses antes de venir a donar, no haberse realizado una cirugía, considerarse personas sanas. Si vengo a donar y traigo algún síntoma respiratorio o traigo diarrea, evidentemente no van a poder donar. Los diabéticos pueden donar siempre y cuando se controlen con pastillas. Si ya se inyectan insulina, ya no son candidatos a donar. Los hipertensos también pueden donar siempre y cuando al momento que vengan traigan su presión controlada. Y digamos que esos son los principales. Doctor, entonces, pensando en que durante un año no debe haber habido tatuajes, no debe haber habido cirugías, básicamente es durante un año nada debe haber atravesado tu piel, ¿no? Me imagino. Prácticamente. Ok, porque existen muchos mitos respecto a que si estás tatuado, si te han perforado, nunca puedes volverlo a hacer. No, solo seis meses antes, pero yo le preguntaría también, doctora, me parece bien interesante hablar de por qué es importante que nos volvamos donadores, qué hacen con esa sangre, por qué es importante ser donadores recurrentes, porque creo que la pasan mal en los bancos de sangre, ¿no? O sea, ahorita vemos lo que está sucediendo el día de hoy, pero falta mucha gente donando. Claro, es importante porque la única manera en la que podemos sacar sangre para un humano es de otro humano. No la podemos fabricar, no la podemos elaborar, la única manera es obtenerla de otra persona sana que se la done a una persona que la está necesitando, personas con sangrado, personas con cáncer, personas con insuficiencia renal, mamás que tuvieron hemorragias en el parto, etcétera. Pero además, esta sangre a nosotros nos va a durar solo 42 días en un refrigerador, porque son células vivas y tienen su ciclo de vida. Por eso debemos donar de manera recurrente para que siempre haya en los refrigeradores y podamos darla a quien lo va requiriendo. Pues doctora, muchísimas gracias. Gracias Israel y esperemos que cada año seamos mucho más los que nos sumemos no solamente el Día Internacional de la Donación de Sangre, sino todos los días se puede donar sangre y eso es importante que lo recordemos. Muchas gracias doctora. Gracias a ustedes, los esperamos a donar aquí. Claro que sí, gracias Israel Lorenzana. Gracias.